Hola amigos como estan bienvenidos al canal de victor y luz y brián bueno hoy les traemos un nuevo video y espero lo disfrute en lo que victor viene pues yo ahorita voy a ir a comprar me voy a comprar mi chantilly quiero ver si compro alguna otra cosa mas que me hace falta para unos pasteles de este fin de semana y pues después tengo que venir a hacer comida si tengo que venir a hacer comida porque no me puedo dar el lujo de estarlo comprando siempre afuera verdad así que vamos y les voy a hacer un video muchos muchos dicen que no viviría aquí donde vivo yo porque hay elevadores y muchos tienen miedo pero yo siento que es algo que es insignificante y fácil de usar pero hace sol tambien se ve bien bonito esta muy muy bonito el dia hoy la verdad yo no voy a dar la vuelta hasta allá yo me vengo aquí por la grama así que por eso no me preocupo yo bueno ya estoy aquí en el carro y como les dije voy a ir a comprar mi chantilly para usar este fin de semana y también voy a pasar primero por la tienda de pasteles abrieron una nueva sucursal y pues me va a quedar cerquita de donde yo voy así que vamos a ver qué tal es arrancamos y pues empezamos esta aventura vamos a ver bueno ya vamos a ver vamos a ver Ya vamos a medio camino cuando quería hacer el convivio estaba pensando en este lugar que vamos pasando ahorita a mano derecha pero con el frío se hace un poco difícil la verdad así que primero Dios el otro año vamos a hacer el convivio y pues vamos a poder disfrutar y compartir muchas cosas muchas experiencias pero será hasta el próximo año bueno aquí ya casi vamos llegando a la tienda nueva bueno es nueva para mi ya nunca he venido y pues vamos a ver si está abierto vamos a ver que tal está si tiene productos variados o si el plano está cerrado por acá creo yo que es una casa yo creo que es por aquí así que si aquí es y que bueno que está abierto miren ahí está la tienda así que vamos a ver ahí está la Tania me gusta esa muchacha les confieso ya vengo de la tienda nueva la verdad si hay muchas cosas pero lastimosamente no tenían de lo que yo ando buscando que es el color mist en color dorado así que ahorita voy hacia un party city a ver si lo puedo conseguir aunque lo dudo un poco porque la vez pasada fui a dos party cities y la verdad como que no están vendiendo eso por el momento pero espero que ahora sí y pues pueda obtener ese color mist para hacer un pastel y pues al regreso voy a pasar por mi chantilly ya que es aquí cerquita esto me gusta porque aprovechas el tiempo todo está cerca no andas de un lado a otro y pues espero encontrar eso que ando buscando bueno ya llegué a mi último destino como buscando verdad lo que lo que no encontré en la tienda de pasteles espero que en esta tienda si lo lo encuentre en party city y pues vamos a ver este lugar acá me gusta de verdad se ve bonito voy a ver voy a chequear a ver si hay un arbolito para ponerlo y aprovechar de que víctor no anda conmigo porque está en la escuela y pues darle la sorpresa aunque no sé la verdad que no quiero algo grande pero se me va a ser un poco complicado conseguir algo pequeño también y pues vamos a ver aquí vamos vamos a ver lo único que no me gusta de esta área aquí es que tiene muchos redondeles en donde ustedes tienen bueno todos tenemos que tener precaución hay muchos muchos redondeles aquí bien bonito la verdad me gusta después me voy a pasar el costco a ver a ver ya llegué el paris y aquí vienen muchas cosas miren miren aquí hay de todo miren miren aquí está lo que andaba buscando el color mist me voy a llevar unos cuantos y miren chequeen aquí hay de todo aquí hay moldes me voy a llevar uno de estos bueno terminé de hacer esta compra la verdad encontré lo que quería que era el color aparte encontré un molde que hace días andaba buscando lo encontré aquí muy barato y aquí lo llevo así que aquí terminamos este video pero seguimos con otro más lo voy a hacer de 10 o 12 minutos nada más así que espero nos apoyen y gracias por visitar nuestro canal de Víctor y Luis Ibría por ver el video y gracias por ver el video